La calle si despierta, mira que ya nadie se ojo, ya los amarillos cantan, la luna ya se meció. Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte, que vivimos todos con gusto y prospera felicitarse. Ya viene amada del cielo y a la luz del grano nos dio. Qué linda está la mañana, mira que ya nadie se ojo.